¿Qué tal? ¿Ves cuando termine los cuatro juegos que hay? Pero a ver Aquí tengo un pequeño inconveniente Que es que con las cinemáticas Se me empieza como a Laguear por así decirlo Ok, o sea por ejemplo Si no bajo eso ustedes pueden ver que Se ralentiza muchísimo, no sé por qué Pero únicamente Está pasando con lo que es el ¿Cómo se llama? Con lo que son las cinemáticas Entonces voy a irle adelantando Tantito lo que no es tan importante A ver Esto ya es importante así que pueden ver Que sale Vilgax Y perdón si les molesta mucho Estar viendo eso pero es que si no Se empieza a ejecutar bastante lento Y la verdad Es que no quiero que pase eso entonces A ver, ahí está Vilgax, 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 silencio Vilgax Te odio Pero en sí la historia está bastante normal La de Ben 10 Es de mis juegos favoritos Este y el que viene Después yo creo que No sé, no sé Esto lo diré después, ok A la madre se me olvidó Ahí está A ver Empiezan a liberar los monstruos del proyector Y ahí está Van a ir a Llévate refuerzos Claro, yes Que sí, my fucking mother Ey, ey, ey Sí, claro, claro, claro Quiere que le entregamos La cabeza De Ben 10 Ay, qué tan potente A ver, ahí podemos ver el transcurso De que realizan las naves Lo estoy poniendo un poquito más rápido Para que no se haga tan largo el video Pero a ver Siphon se baja de esa madre Y luego también Se reúne junto con los monstruos A ver, en sí les dijo Que fueran por Ben Tennyson Ok Ahí está Como pueden ver Salen varios Y ahí está Ben queriendo utilizar Alien X No se puede ver Aquí no entiendo Por qué no se ve Pero Lo que yo tengo entendido Es que le dice Que utiliza Alien X después Y Más cosillas Yes, 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 yes Silencio Vámonos Vámonos A ver Ahí creo que empezamos Y listo A ver Uff Va a estar muy fácil A ver Aquí como pueden ver Ya no se traba A ver Solo era en ese momento No entiendo por qué pasaba eso Pero a ver Voy a esperar Que se quite esto de fondo Para que no tenga Ningún inconveniente Esta cosa Ahí está Nos está diciendo básicamente Cómo jugar Les den pausa Y básicamente Ahí está Podemos transformarnos En muchos aliens Muchísimos Pero a ver Primer enemigo Ahí como pueden ver Se aparece una barrerita Que nos impide pasar Y nos salen Los enemigos más débiles De todos A ver Ahí está El ataque ligero Y el ataque pesado Entonces A la bestia A la bestia Y bla 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 Sí, sí, sí Gracias abuelo Max Vamos a transformarnos En fuego pantanoso Ahí está A ver Madre Pum Haciendo buenos combos Vamos a alentarle Rafaguitas Rafaguitas A los parguelitas Como dicen los compañeros españoles Ahí está Ahí está Está poderoso Loco Vámonos Nos transformamos Eh, dije que te transformes Aunque A ver No, a ver Aquí para irnos más rápido Voy a hacer G-Tray Porque Ahí está A ver Como pueden ver Aquí hay una policía Hola policía A ver Vamos a irnos por aquí Según esto G-Tray Para mí es el más rápido Aquí como pueden ver En ciertas partes Nos pide que utilicemos Diferentes alienígenas En este caso Nos va a tocar utilizar A lo que es Mono Araña Voy a decir Mono Araña ¿Por qué Mono Araña? Porque básicamente Él se puede subir A esa cosa Súbete O sea, por ejemplo Aquí no alcanza G-Tray Entonces tendremos que utilizar A Mono Araña Que está justamente aquí O Spider Monkey Para los que no saben inglés Es Mono Araña Ok Spider Es Spider-Man Y Y Eso está bastante increíble A ver Vamos a continuar por Esta zona No sé por qué dije eso Eso es un zumbido Ok Lo que te dan En la oreja Eso no es nada El zumbido es este Madre Vamos a atacarlos Pru, pu, pu Y nos hacemos cargo De estos Tontitos Telaraña Hola bestia WTF Ni me acordaba de esa cosa A ver Aquí Como pueden ver Tenemos otro tipo de prueba En la que debemos utilizar Un mungosaurio Porque dice que no lo podemos brincar A ver Si Mono Araña Llega hasta allá arriba No creo por qué Tengamos que utilizar Un mungosaurio Pero De todos modos Lo vamos a utilizar Ok Ahí está Lo aventamos Para su casa La gorda Nos desenformamos Porque básicamente Es fuerte Pero es muy Muy lento A ver De aquí nos transformaremos En Cannon Bolt Ahí está Pum Prum pum pum Vámonos 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 Vamos a utilizar Al pequeño panda Nos vamos de aquí Directamente Porque ya es bastante tardado Tiene un auto guardado Que eso me encanta Ahí está Parece peligroso Ahí sí Ahí sí O sea Aquí hay una inconsistencia Súper increíble ¿Por qué? Ay carajo Eso A ver Ahora sí A ver Esto como pueden ver Es una mejora de salud ¿Ok? Entre más Tengamos de esas Nos irá desbloqueando Más casillas Que es mucho mejor ¿Ok? A ver Así que vamos a continuar Rápidamente por aquí A la bestia Eso Eso Vámonos Vámonos Aquí No Ay carajo Ay no puede ser Es que está re choncho No Y luego Ay Dios Eso Súbete Muy bien Muy buena compañero Aquí También necesitamos Eso Ok Nos vamos a transformar En un alien Que puede llegar hasta allá Que Bueno Yo siempre utilicé G-Train Creo que con frío se puede Y ahí está la nave de Vilgax Ahí está Una mejora de energía Vamos a romper esto Para que nos dé poquita vida Que básicamente Casi me la acabo Por estar haciendo La tontería de piedra Ala Este loco ¿Por qué me What the fuck Ey Brinca Eso A ver Ahora sí nos vamos Y listo A ver Aquí lo que tenemos que hacer Es utilizar Un mungosaurio Para que rompa esto Madre Y ustedes dirán ¿Por qué no puede ser Otro alien? Porque están tontos Así tal cual Están demasiado tontos Utilizamos a G-Train De nuevo Y vamos a continuar Por aquí Así Run Eso Damos vueltas Como si fuéramos Yo que sé Un tornado Algo más Así por el estilo A ver Aquí hay enemigos Y vamos a acabar Con ellos Eso Habilidades Habilidades Especiales De G-Train Vámonos Vámonos A ver El punto de interés ¿Cuál es? Ah es este Aquí como pueden ver Vamos a romper Las cajitas Eso Más cajas Más cajas Hasta tener la vida Al cien Ok Si nos derrotan Vamos a perder Según yo Creo que solo En días chiquitos Se podía Lo de Lo de que Si te morías Con un alien No pasaba nada Pero en este Si que te pasa Ok Te mueres Instantáneamente Bueno no Instantáneamente Pero Si ya no puedes Revivir Bueno más bien Empiezas desde donde Te quedaste En esa parte De la misión Vamos a cambiarnos De mono araña A Echo Echo Ey Espérate Me estoy viendo Cual me transformo No me das Permiso De Transformarme No Ay Buenísima Grande Echo Echo Es que Todo un pro A ver Allá que hay Allá no hay nada Ala Eso Eso Hola WTF Ey Echo Echo Vámonos Vamos a darle Vueltitas A los A los vatos A ver Aquí vamos a tener Que cambiar A lo que es Mono araña Ok Esto es lo que No me gusta De que estemos Cambiando a cada Rato de alguien A ver Está bien Para explorar La variedad Y todo Pero Ay Pensativo Casi Casi Me muero Casi Me muero Es que Ay Me dio Me dio Pánico A ver Si me vuelvo A caer aquí No habrá algo Pregunto bien No Al parecer No hay nada No No hay nada A ver Es que pensé Que había algo Es que es muy importante Ver aquí las cosas Porque como no Las llegues a ver O algo Pues llama Entonces Continuamos por aquí A ver Vamos a irnos por aquí Arribita Porque No manches Ay pensé que What the fuck Como no llegó Aquí Eso Y aquí arriba Aquí como podemos ver Nos pide a frío Para que Para que caigamos Así planeemos Jorre El abuelo Max No tengo tu tiempo Viejo Si 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 Pero A ver Jetray también lo puede hacer Pero como me gusta más Frío Vamos a utilizar a frío Veanlo Vean nada más Como se controla La hermosa polilla A ver Aquí utilizaremos A Al señor Poderoso Y le vas a dar muy rápido Se le están rompiendo Los brazos Pobrecito Se le estaban rompiendo Los brazos Ustedes ven que es muy lento O sea Es súper lento Eso 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 Hasta que se escucha el control Escuchen como le da el control A ver En una de esas Se les va a dislocar El ¿Cómo se llama? El hombro Al humongosaurio A ver Ah no Es que aquí también lo ocupábamos Es verdad Se me olvidó Pero A ver Aquí nada más Lo tenemos que mover Y listo Se abre Esa puerta Espero que no me crashe El juego Porque hay un punto En el que me crashea Y tengo que volverme A meter Ok Utilizamos A frío Para combatir Porque a frío No lo hemos utilizado Lo que me gusta También de frío Es que cuando se cubre Ey ¿Ya son todos? En serio Así de que cuando se cubre Vean esto O sea Puede Básicamente O sea Veanlo Se vuelve Intangible Y está Pro Vámonos Por aquí ¿Qué hay? Aquí Ah sí 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 Estos son Otro tipo De puzzles Madre mía Con los puzzles Ajo Ojo Ojo Ajo Ajo Nos vamos A cenar Como decían Los enanitos En Blancanieves Ajo Ajo Eso Vámonos A ver El siguiente A ver Hasta ahorita No hemos visto Ningún enemigo Pero véanlo O sea Si me atacan Y tengo el escudo Los congelo ¿Ok? Por eso me gusta Bastante frío Y A tu casa Panzona A tu casa A tu casa Eso es todo A ver Vamos a continuarle Por aquí Más o menos Más o menos Eso sí Está bastante Raro Déjame en paz Por favor Y se puede congelar Tómala Ni siquiera le da What the fuck A ver Hay un dron láser Aguas Y no me dio Eso 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 Ahora Ahí dice Que tenemos Que utilizar La terminal De Seguridad Ok Vamos a Cambiarnos Ahora A cerebrón Ahí está Ahí está El cangrejo Crustáceo Más Crustáceo De todos Los Crustáceos Y Aquí lo que Tenemos que hacer Es escuchar Cuando nos Diga el sonidito ¿Ok? ¿Qué era? Un 2 Un 3 Si era un 3 A ver Este No me gusta Porque casi nunca Le doy a la primera Está bastante malo Lo odio con toda mi ser A ver Aquí tenemos que Ponerse una combinación Que es 4 1 2 Ok 4 1 Y 2 Vamos Vamos Eso Por fin Y virus Cargando Ok Se supone que le demos Un virus a esa madre Y empieza a fallar Ahí tenemos A brainstorm Para los que no saben Tormenta de ideas Está bastante bonito Cerebrón Me gusta Pero Obviamente Hay mejores A ver Aquí Vamos a tener que Continuarle Y se abre una Compuerta Vamos a utilizar A mono araña Porque presiento Que me puede dar Buena suerte Vamos a volver A hacerle Y según yo Son muchísimas más Son como 4 En total Ahí está La tercera Y La siguiente Que viene Es la cuarta Listo Por si no saben Contar Después del 3 Sigue el 4 Listo Vamos a utilizar A frío Para Caer en Así Y no hacernos daño Porque si te haces Daño Llama Aquí utilizaremos Si no estoy Aquí hay un Mongosaurio Esto guardando Gracias por guardarlo Amigo mío Muchísimas gracias En serio Listo Nos curamos Y avanzamos Eso es todo Eso es todo Amigo mío Vamos a irnos Por aquí Ay Ay les digo Desde el otro día Ya se me está Empezando a quitarlo Enfermo Todavía estoy Algo enfermo Pero Pues estaba más Enfermo Así tal cual Como lo escuchan No sé cuánto va a durar Esto Ok Espero Espero que sea Bastante rápido Quiero llegar hasta El señor Smoothie Ay ya los Spoileé Todos Aquí vamos a utilizar A Goop Porque a Goop No lo hemos Utilizado Ay dios santo Esto está Larguísimo Esto está Larguísimo Madre mía Miren aquí Aquí es la parte En la que les digo Que me crashea A ver si Si me tiro Desde aquí No se me crashea No se me crasheó Buenísima Eso No se crasheó No me la creo Bueno Bueno volvemos Bueno volvemos Volvemos a entrar Rápidamente A ver Voy a posarlo Volví Según yo ya volví No Si 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 Vámonos A ver Ya volví de nuevo Espero ya no se vuelva a salir Porque si se sale Sería una troleadísima Pero así Súper poderosa Vamos a seguir golpeando Todos los monstruitos A los monstruitos No se porque Tengo la manía Siempre De decir Monstruos Pum 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 A ver Ahí explota el techo Chobol Y como pueden ver Están invadiendo la tierra Ok Ay no menso Era Aquí tenemos que golpearlo Y continuar a subirnos Hacia aquí Yo me acuerdo que de chiquito Esto se me hace Súper complicado Ok Ahora que ya conozco Las cosas Ay Ya me puedo ir Tranquilamente Con mono araña Hacia allá Porque creo que Lo vamos a utilizar Esto está un poquito tardado Así que le voy a Adelantar Así como pueden ver Pru 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 Porque aquí básicamente No hay enemigos ni nada A la bestia Listo Fíjense que Eso de Adelantarlo rápido Está Si hace mucho el paro Y aquí nos dice Básicamente Cómo O sea el disparo Bla 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 Solamente nos dice Lo del disparo De mono araña Y listo Ahí Hay dos Y Eso Ahora aquí Por obvias razones Vamos a utilizar Al cabezón preferido De todos los niños Exacto A cerebrón A ver Es uno Uno Tres Tres A ver Una Y Ojo No No puede ser A ver La primera se le damos a la primera Y la segunda ya no Genial A ver Sigue el pin Dice Dice Uno Ocho Dos Cuatro Seis Es Uno Ocho Dos Cuatro Y seis Eso Según yo es ese Exacto Claro que lo es Virus cargando Ahí tenemos Otra puertecilla Que se medio abrió O sea no se terminó de abrir Pero pues Bueno A ver No la vi No me acuerdo Donde queda Bueno nos caímos Hicimos El recorrido Más rápido Según yo Más rápido Aquí por varias razones Es aquí Ok Entonces aquí lo que Tienen que hacer es Llegar con un mongosaurio Y abrirlo Como pueden ver Un mongosaurio se va a terminar Rompiendo un día de estos Porque No lo veo muy fuerte Siento que Hola G-Tray Eso Eso Vámonos Fion Soy Francesco Berdolini Un task Vámonos Eso Listo Ya no Eso Según yo ya Ey Súbete por las escaleras Entonces vamos a continuarle por aquí G-Tray está bastante bonito Se me hace muy bonito De hecho Lástima 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 En serio Que No No Que sea de los últimos en conseguir Esto Perdón que lo se despolía Pero Es que tengo que decirlo Es como muy Muy feo Aquí un pequeño truco Que también les puedo decir Es que Piedra Y lo que es cerebrón Tienen un nava Para cubrirse Pueden desviar Cualquier tipo de energía Ok O sea pueden verlo Que la desvía Y no nos hace Absolutamente nada Pero si no Si no lo usamos Nos Termina de matar A ver Eh Otras cosas Muy aburridas Muy 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 aburridas Demasiado aburridas Vamos a utilizar El poder de piedra Ya únicamente Para venirnos Súper rápido Piedra Es mi favorito Del juego Este Pru 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 Vamos a continuar Vámonos Vámonos Cubrete En serio Ey Se rompió el vidrio Vamos a continuar Por aquí Ay no Que tonto Vámonos Vámonos Eso simplemente Los tomamos Como unos tontos No les haremos Caso Ok No les haremos caso Los dejamos Ahí No No los necesito matar No O sea Son irrelevantes Para mi vida Eso 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 Vámonos Vámonos Piedra Es tan Oréxico Si le mete A la piedra A la piedra Así que Vámonos De aquí Madre mía A ver De aquí Vamos a utilizar Un alien Que brinque Muy alto Y ya saben Cuál es el alien Que brinca Más alto Exacto El A la Monoclicaña Ah no No se creían No era No Ah no Ya me acordé Con que era Ya me acordé Es con un mongosaurio Lo bueno es que me lo sé O sea Imagínense que no me lo sepa Aquí Listo Nos transformamos Y nos hacemos mono araña Con mono araña Podemos subir hasta acá Y lo tomamos Ya tenemos Dos mejoras de salud Eh Nos van a faltar Aquí Pueden irse con cerebrón Que les voy a mostrar La habilidad que también tiene Que Básicamente Mueve lo que es Son las La energía Pues Y A ver Aquí Nos quedamos Por aquí En medio Ahí No No Uy no Es que cerebrón Está súper gordo Me hubiera llevado A piedra Yo creo Y aquí Que falta Eso Más enemigos Tontos Que No representan Ningún tipo De peligro Ok Es literalmente Ningún tipo De peligro Se lo regresamos Tómala Quiero que vean Cómo se muere solo Dispárame Tonto Dispárame Eso A ver Que hacíamos aquí Ya se me olvidó Ah Si 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 Es hacia allá Voy a adelantarle Porque está bastante lento Ahí está Y interactuamos con esto Se mueve eso Y bla 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 Eso no importa No sé por qué Se puede romper No Si 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 Y Ahí está Mientras más cosas rompamos Más rápido es Perdón si están viendo Esas transiciones Pero es que A mí se va a ser Bastante aburrido Tener que esperar a eso A que pasen las cinemáticas Ok Entonces Continuamos por aquí Bla 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 En cortinas ¿Vieron eso? No Jitray No A ver Es un mungosaurio Pero hacia dónde No me acuerdo Era Hacia dónde era Creo que era Para subirte aquí Suéltalo Y de transformate Nos hacemos Mono araña En corto Eso eso Porque no sé cuánto Se va a tardar La batalla final O sea De aquí hasta que Llegamos a eso No sé si va a ser Mucho tiempo O no A unos Eso Vamos a acabar Con estos enemiguitos Vamos a acabar Con estos enemigos No No representa El mayor peligro Son las 8.41 Creo que empecé a grabar 8.11 ¿No? A ver Es que esto Está siendo bastante Tardado ya Nos transformamos Y nos hacemos Un mungosaurio Pero 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 Su casa Su casa Su casa Vámonos Y Continuemos La velocidad Por un millón Novecientas Veintisiete No Si es por aquí Aquí como pueden ver Ya salimos Y toca enfrentarnos Contra lo que son Muchísimos enemigos Ahí está Ahí está No sé cuánto Tarde En Andele 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 Tómala Tómala Vámonos De aquí Ay Dios A ver Una habilidad Esto Poner Un mungosaurio Un mungosaurio supremo No sé por qué Un mungosaurio supremo Pero ¿Cuál Un mungosaurio supremo Joven? Eso Frío Eso 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 Y ahí Vámonos Ya Listo Aquí Que sigue Son más Puzzles ¿No? Si 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 Es por acá Atrás Solo que es Bastante Tardado Entonces Llego Por aquí Rapidísimo A ver Nos hacemos Monoaraña Monoaraña Es God En este juego Monoaraña Se utiliza Muchísimo Por lo mismo De su mecánica Que es Irse moviendo Entre lo que son Estas cosas Aquí ya llegamos No Dios Casi me mató No me la creo Es que Ay Dios Manches No entiendo Cómo no subió No entiendo Cómo no subió Listo Ahí está La batalla Contra Siphon Bla 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 Algo de la era De Bilgak Si que estamos Interferiendo En sus planes Hola Este se me olvidó Aquí lo que tenemos Que hacer No es enfrentarnos A los enemigos Sino Hacer que nos caiga Algo por aquí Listo La aventó Justamente ahí Y Ahí no era otra No Y aquí vamos a utilizar A un mungosaurio No Esto 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 Es pro Esto es pro No Aquí tírala Tírala Aquí No Ay Dios mío Me la Me la comí entera ¿Saben? Listo Ya tenemos que ir a romperla Ahí está Ahí está Ahora Como pueden ver Según esto lo dañamos Pero no lo dañamos tanto Entonces tenemos que seguir subiendo Subimos y subimos Ahí está Ven ríndete Ven diez Y Puede que Bilgak Te perdone la vida Eh No gracias Ahorita estoy bien Ahorita estoy tranquilo Esta batida se me hace Bastante aburrida Porque es súper aburrida Se me hace súper aburrida Y porque es súper aburrida Vamos a utilizar a Cannon Bolt A ver Pueden irse A su casa Por favor ¡Ojo! A ver Las habilidades de Siphon Eso sí Tenemos que curarnos Y golpearlo En cuanto se quite Ahí está ¿Caguas? No manches ¡Ey! Claro que sí Ahí está Vámonos Vámonos Ahí está A ver Como pueden ver Activa un campito de fuerza Y luego empieza a activar Sus cosas extrañas ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Gracias Gracias Eso Eso Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No! Poder Listo ¡Ay! ¡Dios mío! No puede ser A ver Hasta ahorita Vamos bien contra Siphon No me está costando Mucho trabajo derrotarlo Pero en cualquier Listo ¿Ya no? ¡Qué rápido! Esto estuvo bastante rápido Con el pandita ¿Crees que has ganado? Bilgak Sigue estando Por encima De todos ¡Ay! Sí Claro Qué miedo ¡Y! Ahí está el señor Smoody Señor Smoody Señor Smoody ¡Qué bonito! Señor Smoody Qué bonito Señor Smoody Pero hasta se le mueve El de este ¡A la bestia! Vámonos Aquí vamos a utilizar A mi alien favorito Porque vamos a bajarle Un chorro de vida Vean eso Ahí está De uno Casi le bajamos Toda la vida Está bastante fácil No ¡Ay! Luego O sea Es que es bastante malo Porque Si le tratamos de pegar Nos termina dando No Es que ¡Ay! Vámonos Vámonos No Es que Es bastante difícil darle Se lo come todo O sea Ustedes pueden ver Que el rayito de piedra Es lo más fuerte Que hay en el juego ¿Ok? Literalmente Es lo más fuerte No 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 duró nada Literalmente No duró nada Por eso Piedra es de los últimos Y se va Quiero que vean Esa cinemática Tan chida Que viene Ojalá No Se va a ver así Se va a ver así Veanla 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 Está bastante épica ¿Ok? Veanlo Veanlo Se transforma en un mongosaurio Luego Echo Echo Que solo Creo que solo Tenemos una vez O creo que ni lo usé No me acuerdo Si fue Pantanoso Piedra Y ahí no le está quitando tanto Pero como que no le quita Así que monoaraña Y frío Para rematarlo Continuamos Con Jitray Turbo raya Más turbo raya Y cerebrón Madre santa Con el cerebro Crustáceo Tan mamadísimo Con Goop Y ahí se termina Ahí terminamos Con la vida Del malteado A la bestia No ¿Por qué hice esto? No loco Ya no va a salir Listo 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 Madre mía A ver Ahí Como pueden ver El Omnitrix Está feo Y no puede Acceder A sus aliens En ese momento Llega el creador Del Omnitrix El señor Asmuth Y le está diciendo Que no tiene que hacer Tantos cambios En pocos Segundos Por así decirlo No Otra vez Se me fue Ay perdón Lo siento Si 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 A ver Necesita volver A recargarse En si Tiene que pasar Muchísimo tiempo Ok Ojo Tenemos que utilizar El Omnitrix Con sabiduría Está Si 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 Eso no importa A ver A ver Tenemos al profesor Paradox Que nos está diciendo Que eso está Bastante mal Puede ayudarnos A derrotar a Bill Gax No os lo habían dicho Es demasiado tarde Para salvar la tierra Menos mal Que nunca Es demasiado temprano Ay Que hijo de puta Y como pueden ver El profesor Paradox Les da tiempo Para Básicamente Poder Regresar Las cosas A la normalidad O sea Pueden ver Que los monstruos Se van Definitivamente Se van Todos O sea Absolutamente Todo Regresa A la normalidad Pero únicamente Está regresando El tiempo O sea Va a pasar Lo de Bill Gax No Carajo Yes 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 Estupendo Ok Aún Y él les dice Básicamente Les grabó a Max Una misión secreta Se acaba de ir Estaba De todos Fantaseras De la galaxia Ok Estaba Fragón De los gordos Ven Y tengo Que Habla Puede que necesite Tu ayuda Reúna a Kevin A Gwen Mensaje de socorro Al planeta Vulpin Este planeta Es de Feral ¿Quién es Feral? ¿Quién coño Es Feral? Y se van En chip En chip Pro En chip Pro Y Aquí Chicos Terminamos Este nivel Me los paso siempre O sea Son de lo más aburrido Que hay Ok Me lo paso Me lo paso Completamente No me importa Ahí chicos Continuamos Lo que es El primer Capítulo De Ben 10 Fuerza alienígena Vilgax Attacks Llegamos A este otro Planeta Y como pueden ver Están en otra Cosa Los ataques Del Gwen A ver Solo lo vamos a ver Por encimita Para que ya mañana Solamente entremos A esa cosa A ver Básicamente le dice Que está Problemas Y ya Son problemas Ok Problemas Que nos pasan A todos En todos En la vida Y Aquí estamos En el otro Planeta Bulpin Hasta aquí Lo voy a ir dejando Hasta otro día Chicos Me voy Ya te llamo Aburrí Ahí tenemos Una cosa extraña Que la vamos a dejar Uy Y nada Chicos Esto fue todo Lo del video De hoy Espero les haya gustado Si les gustó Si les gustó Es que les dejaron En el comentario No sé que dije Pero Me voy Subtitulado Subtitulado